¿Y hay mucho trabajo para el que quiere trabajar en esta área de camionero? Demasiado, se necesitan 70 mil choferes en los Estados Unidos ahora. Es decir, que el que tiene esta licencia garantiza trabajo seguro. Sí, segurísimo. Que este es uno de los mejores empleos que hay en los Estados Unidos y se necesitan más de 70 mil choferes ahora mismo. ¿Y qué tanto hay que saber hablar inglés para tu trabajo en esto? Uno tiene que saber hablar inglés porque ahí andan los chinos. Hermano mío, ¿cómo tú estás? Dime, ¿qué es lo que hay? Un camionero de mucha experiencia. ¿Cómo estás? Mucha experiencia. Ya tú sabes. Este es tu área de trabajo aquí, ¿verdad? Este es mi área de trabajo. Dios mío, ¿y qué tiempo tienes tú trabajando en camiones? En camiones tengo más, desde antes del accidente. Pero más o menos... Más de 24 años. Más de 24 años con licencia. ¿Qué tipo de licencia que tú tienes? No, pero la tienes ahí mismo para que lo... Míralo ahí. Espera, espera. ¿Qué es lo que tú sacaste? ¿Es seguro? Es una licencia clase A, ¿no es? Clase A. Míralo ahí, mi gente. Es una licencia de las más especiales para manejar este tipo de camiones, ¿verdad? Esa. Dios mío, pero en el estado de Nueva York que tú trabajas o tú viajas a diferentes estados. ¿Cómo es? Trabajo todo, todo de Estados Unidos. No, estoy trabajando aquí local una hora porque este es mi camión. Mira. Ojo para moverlo. Pero, ¿cómo todo de Estados Unidos? Tú no me dices que es Nueva York que tú trabajas. En Nueva York, pero no, ya estamos cargando para todo de Estados Unidos. Ojo, ¿en este camión que tú trabajas? Ajá, este... Estos son los camiones. ¿Y qué tipo de productos que tú mueves? ¿Qué es lo que tú mueves? Es los contenedores de los puertos. ¿De los puertos que mueven alimentos? Alimentos de todo lo que se mueve ahí, todo, todo. Ok. ¿Y a cómo se pagan las horas más o menos? ¿Qué puede ganar un chofer de este tipo de camión? Un chofer bueno, se puede buscar 400... ¿400 dólares? 400 dólares limpios. ¿Cada cuánto día? Semanal. ¿400 semanal? 400 dólares diario. ¿Oh, diario? Diario. Oye, por un trabajo... Miente, si tú eres de los que viajan a la República Dominicana, te voy a recomendar una Rencar, que es la que nosotros usamos. Noemi Rencar, allá. Servicio en todos los aeropuertos. Una compañía certificada con vehículos, ya tú sabes, de primera. Llámalo, ponte de acuerdo con ellos a una cita para que te den tu servicio de renta de vehículos en cualquiera del aeropuerto de Santo Domingo. República Dominicana, no importa en qué aeropuerto tú llegues. Su teléfono es 201-873-8664. Noemi Rencar, tírale. Pero, ¿cuántas horas tendrías que trabajar para buscar su señor? El chofer sabe que tiene que trabajar 12 horas. 12 horas es... ¿Cuántos días a la semana? 6 días a la semana. El chofer debe con experiencia. ¿Qué tan difícil es sacar una licencia para manejar este tipo de camión? Es difícil. ¿Hay que coger un examen? Hay que coger un examen y no eso, la experiencia, lo que hay que tener, cómo andar en... No, no, pero la experiencia yo pienso que uno la adquiere después. Uno la adquiere de ching a ching, porque tú no vas a poder... En un año tú no vas a coger la experiencia. Ok, pero primero, el primer paso es tú ir a una escuela para conseguir esa licencia. ¿Cómo que se llama esa licencia? Sí, Diego. Sí, Diego. ¿La adquiere de Nueva York? La adquiere de ching a ching a ching a ching a ching a ching a ching. Eso... Yo te digo que hace... ...demasiados años yo lo saqué. Yo dime. ¿Cuántos? ¿Cuántos cuentan? Como dos mil o tres mil dólares, está contando ahora. Ok. No sé, no sé, pero yo tengo 25 años, 24 años que la saqué. ¿Y hay mucho trabajo para el que quiere trabajar en esta área de camionero? Demasiado. Se necesita 70 mil choferes en los 70... en los estados unidos ahora que es decir que el que tiene esta licencia garantiza trabajo seguro y segurísimo entonces que tú estás buscando de dios mí no o eso fue lo que no es lo mejor entonces dios me dé por lo general tu trabajo aquí en nueva york en nueva york ahora que estoy trabajando aquí en ella si tengo 15 días que me cambiaron para acá pero por lo general tú duermes en tu casa todos los días todos los días duermen mi caso ok porque explica lo otro evidente porque hay dos sistemas algunos que se van interestatal que eso es que se van por meses yo me he ido por vez yo de meses yo me he ido por meses por meses te he ido a california te he ido a washington state a terza por cuando yo te me monto en ese camión yo me voy y me descargo en un sitio y pero que puede ganar uno que se va supongo que gana más porque es una porquería ganan ganan menos que yo ahora ganan menos sí porque esto es por millas que te pagan no pero yo pienso que deberían ganar más porque tú de cuidar tu familia de cuidar todo se gana menos se gana por millas y después si te para un tráfico que depende eso es pero si tú tienes tu propio camión es muy buena muy 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 bueno tenerlo tu compra de camión o tú estás trabajando por una compañía que me pagan todo nunca ha comprado camión nunca comprado también no lo necesita y no te gustaría probar en el futuro un camión propio de que yo hablo con los amigos míos que tienen camiones dice oye de esta dama de trabajo con lo que tiene camiones o porque tú dice que el que no tiene camión solamente tiene el compromiso de de manejar y semanalmente está a su cobro ajá es semanal que cobramos mejor semanal semanal más o menos tiene tu cheque el mismo si me cheque de ahí se puede se puede ganar más o menos montecito hay para ahí está calculando todos los lunes o el martes ya están ahí pero entonces cualquier todo evidente que desee ponerse a manejar camiones darle una sugerencia dámelo un consejo que este uno de los mejores empleos que hay en los estados unidos y hay de gente se necesita más de 70.000 choferes ahora mismo y que tanto hay que saber hablar inglés para tu trabajo no tiene que saber hablar inglés porque ya no los chinos los chinos anda que ni si ni saben hablar conmigo y están manejando manejando camiones y no saben hablar conmigo lo que muchísimas gracias rosas de que las otras preguntas pero diómedes tú que empezaste tu carrera ya hace veintipico de años tú recuerdas cuál fue tu primer cheque de pago manejando camiones manejando camiones de 225 100 120 pesos el día pero lo que pagaba en ese tiempo y ahora un día dice que está por los 400 400 y más y más yo me buscado el sitio que yo me buscado 700 dólares en un día en un día y a mí me aquí me hace como en el año pasado yo me estaba buscando mil y pico al día y haciendo que el campo que manejando de transportando máquinas ok entonces en este cambio que tú trabaja más o menos este es el de san el mío este que más trabaja pero también tú me dice que trabaja tú manejaba porque estas cosas así más o menos vehículo de construcción no tengo todo eso ok ya está haciendo toda la está trasladando montacargas en este tipo de camiones trasladando montacargas en este tipo de camiones trasladando es maquinaria maquinaria no ya yo no trabajo más maquinaria ahora estoy trabajando los puertos eso es el tipo de trabajo que dios me da hacia ahora verdad qué tan difícil tú consideras que es aprender a guiar este tipo de camión no si tú lo de guiarlo no es nada qué es lo difícil para ti lo difícil es la experiencia y saber andar en la carretera si pero la experiencia es lo que se adquiere con el tiempo tú sabes lo que la cosa es andar hasta verla andar en la carretera y y cómo moverte en nueva york en nueva york el lío como moverte y no pero después que tú sales de nueva york es lo más fácil es un tremendo te gusta la nueva york tú a andar como si fuera en el aire que tú tú aprendiste fue en nueva york y entonces el cambio ahí verá este camión de nosotros ese otro la compañía muestra los rostros jk petróleo esta compañía de nosotros también desde mi jefe ya y cuántos empleados en tu compañía en tu compañía requieren empleados también siempre siempre está necesitando siempre caminero ahora me te necesitan más de 15 choferes aquí un fresco bueno mi gente que tal les pareció todas las informaciones que nos da dios me dejaba sobre manejar los grandes camiones de en los eeuu los tráileres son tráileres de cuantos pies estos son 48 pies estos son de 53 oye para un movimiento grande de camiones aquí entrando y llegando y yéndose esto demasiado entonces a qué hora tú empiezas tu trabajo diario a las 4 a las 4 de la mañana yo salgo de aquí no no tú llegas aquí a qué hora yo llego aquí a las 4 4 y media a las 4 y media para antes de las 5 yo tengo que estar fuera de aquí y entonces cuál es tu horario de trabajo que ahora ya tú estás yéndote para tu casa ya yo voy para mi casa ahora pero ahora son las 4 las 5 por ello porque el médico y el tráfico pero yo más de todo depende la hora de algunas de las 5 a las 6 como algunas de las 3 lado de esto depende siempre diario hace más de 10 horas en la calle más de 10 horas ok pero un dinero que no todo el mundo lo gana en este país diomedes en este país en donde se viven las cuatro estaciones en invierno cómo ha sido tu experiencia manejando camiones alguna situación de complicación en el camino de verdad yo no 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 ha tenido ese gran no tengo su to el miedo no no lo tengo pero no ha tenido accidente tampoco eran cuatro 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 no no pero en tu camión donde un accidente en cuanto no no cuánto accidente pero en verdad ha tenido por no 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 trágico pequeños trágicos pequeños que te me pega mucho y yo no digo que no oye gente vamos a darlo a estas zonas de formación a que dios me de nos ha dado para todos nuestros televidentes yo me quiero saludar a tu gente allá de tu pueblo y los de aquí en nueva york tus amistades oye nos vemos nos vemos pronto en bonao voy pa bonao hablamos en mate gracias por toda la información de caminar ok